Bueno, evidentemente, nadie esperaba que fuera a ser tranquila, teniendo en cuenta cómo ha sido la legislatura, teniendo en cuenta lo que hemos tenido que vivir en Madrid, particularmente en el último año, por supuesto la situación social, la situación de la pandemia, pero también muy agravada por la gestión pública que ha hecho Isabel de Azayuso, pues no esperábamos menos de la campaña electoral. En todo caso, yo creo que nosotros no venimos a la política para estar tranquilos, sino que venimos a la política para intentar ser útiles para nuestro pueblo, para ser útiles para los madrileños y para las madrileñas, y en eso estamos, intentando ser útiles, intentando aportar propuestas, aportar ideas, y ojalá a partir del próximo día 4 pues podamos formar un gobierno. Pues sí, efectivamente, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid así lo exige, tendremos elecciones ahora y las tendremos posteriormente. En todo caso, yo creo que es importante que, como dice Simeone, vayamos partido a partido, y en estos momentos pues estamos centrando toda nuestra preocupación en lo que tiene que ver con la gestión de la pandemia y en lo que tiene que ver con esa reconstrucción económica y social que tenemos que hacer en la Comunidad de Madrid para los próximos 24 meses. Y después, efectivamente, cuando llegue el momento pues tenemos que hablar de más cosas. Bueno, si gobierna la derecha con la extrema derecha no tengo ninguna duda. No habrá actividad legislativa en la Comunidad de Madrid. Sí, para saber eso basta con comprobar cuál ha sido la experiencia del último año en la que efectivamente no han conseguido aprobar ninguna ley, la única, una ley que se tramitó de manera absolutamente irregular y que está recurrida en el Tribunal Constitucional que es la reforma de la ley del suelo. Esto cuando se lo contamos a la gente la verdad que le sorprende mucho porque dices, bueno, en medio de una pandemia con todas las dificultades sanitarias que ha habido, con toda la necesidad social que hay en estos momentos, que la única ley que haya aprobado el gobierno de Isabel Díaz Ayuso de aquella manera sea una ley para favorecer el pelotazo urbanístico yo creo que da que pensar. Evidentemente si hay un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid si tenemos la mayoría suficiente para que haya un gobierno nuevo en la Comunidad de Madrid por supuesto que habrá actividad legislativa y hay muchos proyectos que tenemos en la agenda y que querríamos sacar adelante. El adelanto electoral nos ha parecido un despropósito desde todo punto de vista no porque no quisiéramos concurrir a las elecciones no porque no quisiéramos tener la oportunidad de remover a Isabel Díaz Ayuso de la Puerta del Sol que evidentemente sí sino porque pensamos que en estos momentos la política debería estar encargada no de hacer campañas electorales sino precisamente de resolver los problemas de la ciudadanía en un momento particularmente difícil. No obstante es verdad que para nosotros concurrir a estas elecciones es especialmente fácil si tenemos en cuenta que no hemos llegado a Madrid para esta cita sino que ya estábamos antes y que estaremos después. Nosotros somos un partido que ha nacido por y para Madrid somos la alternativa madrileña al desgobierno de Isabel Díaz Ayuso y yo creo que ese calificativo que nos lo dan en estos momentos muchos madrileños y madrileñas nos lo hemos ganado no solo en campaña electoral sino sobre todo siendo la oposición firme la punta de lanza de la oposición a Isabel Díaz Ayuso. Nos lo hemos ganado desde Más Madrid y se lo ha ganado en particular nuestra candidata Mónica García que yo creo que ha una o dos características muy importantes haber estado al frente de la oposición en los meses más duros de la pandemia y simultáneamente haber estado en la UCI de un hospital público de la Comunidad de Madrid haciendo frente al virus. Bueno parte de una premisa esencial nosotros llevamos 25 años gobernados por el Partido Popular por un Partido Popular que ha saltado de caso de corrupción en caso de corrupción Gürtel Púnica Lezo el escándalo de Abol Madrid recientemente un Partido Popular que yo creo que es un lastre para nuestra región y evidentemente las políticas públicas que hemos tenido en la Comunidad de Madrid se han basado fundamentalmente en el espolio de lo público en triturar los lazos sociales lo que nos protege lo que nos cuida particularmente en los momentos más difíciles hablo de la sanidad pública hablo de la educación pública y ahora seguramente después de 25 años y después de una pandemia tan difícil como la que estamos viviendo pues seguramente estamos mucho más conscientes de lo importante que son todas estas infraestructuras sociales que insisto permiten que ante una situación difícil esto no sea la ley de la selva sino que salgamos todos juntos y todas juntas apoyando precisamente al que tenemos al lado las políticas públicas del Partido Popular han sido precisamente eso la ley de la selva el ciudadano que simplemente se tiene que ocupar de pagar pocos impuestos y de ocuparse de los asuntos que están de las lindes de su casa para adentro y nosotros lo que planteamos son unas políticas públicas en las que nadie se quede atrás unas políticas públicas para todos los madrileños y para todas las madrileñas con independencia de que vivan en el norte con independencia de que vivan en el sur con independencia de que vivan en un pequeño municipio rural o que vivan en Malasaña o en Lavapiés queremos que sean políticas públicas integrales para toda la región Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular siempre en campaña electoral proponen bajadas de impuestos de hecho la propuesta fiscal del Partido Popular con la que concurren estas elecciones es exactamente la misma con la que concurrieron a las últimas elecciones y es un poco paradójico porque ellos han estado gobernando digamos que si tienen tanto compromiso con la bajada de impuestos yo lo que no entiendo es por qué no lo han hecho cuando han tenido el poder al final yo creo que es la política del humo de vender en campaña una cosa y luego cuando gobiernas hacer otras y de tomar un poco si me permites a los madrileños o las madrileñas como idiotas nosotros queremos hacer cuando estemos en el gobierno exactamente lo mismo que decimos en campaña desde nuestro punto de vista la situación fiscal en la Comunidad de Madrid es insostenible porque no es justo porque no es sostenible en una región tan golpeada económicamente como la Comunidad de Madrid que los beneficios fiscales del 1% repercutan sobre las espaldas del 99% de las familias madrileñas en las que hay muchas que están en paro en las que hay muchas que tienen trabajos precarios en las que hay muchas que hay situaciones de dependencia en las que hay muchas que tienen muchos padecimientos desde el ámbito económico desde el ámbito social particularmente en estos momentos y no es justo y es imposible que Madrid sea el motor económico que quiere ser si resulta que le imponemos esa inmensa carga a todas las familias madrileñas la de sostener los regalos fiscales para los que más tienen por eso nosotros evidentemente no estamos de acuerdo con esa política de deducciones para súper ricos los 18.000 madrileños que más dinero tienen los ultramillonarios de nuestra región que son un porcentaje ínfimo de los contribuyentes tienen que arrimar el hombro de la misma manera que lo están haciendo ya las familias madrileñas por eso cuando nos preguntan ¿hay que subir los impuestos o hay que bajar los impuestos? la pregunta no es si hay que subir o hay que bajar la pregunta es ¿a quién? hay gente que paga muchos impuestos la inmensa mayoría de los madrileños y hay otros muy poquitos que sencillamente no pagan nada no puede ser que en la Comunidad de Madrid del siglo XXI un madrileño o una madrileña que gana al año 15.000 euros pague los mismos impuestos que un madrileño o una madrileña que tiene en el banco 15 millones de euros no puede ser y eso es lo que nosotros decimos y esa es la política fiscal que nosotros queremos resolver en este caso bueno yo creo que el plan de vacunación que ha diseñado Isabel de Azayuso que es quien tiene la competencia para desarrollar el plan de vacunación y luego podemos hablar de las responsables del gobierno de España que también seguramente las hay y a nosotros no nos pesa nada nada decirlo pero si hablamos del plan de vacunación hablamos de un elemento que es competencia del gobierno de la Comunidad de Madrid de Isabel de Azayuso y lo cierto es que ha sido un plan absolutamente nefasto basado en la improvisación que tiene como consecuencia que en estos momentos la Comunidad de Madrid esté en el decimotercer o decimocuarto posición en el ranking de comunidades autónomas que más vacunas han aplicado desde que ha comenzado la pandemia ¿por qué Madrid no es la primera como creo que es Extremadura o la segunda o la tercera o la cuarta es lo que debería ser somos una comunidad rica tenemos un sistema sanitario extenso infraestructuras suficientes tenemos centros de salud en los barrios ¿por qué? teniendo todas estas posibilidades resulta que la Comunidad de Madrid está a la cola en las vacunas pues ciertamente de esto tiene que responder la Presidenta de la Comunidad de Madrid nosotros pensamos que la improvisación en el plan de vacunación ha sido absolutamente dramática que ha perjudicado evidentemente la consecución de los objetivos y evidentemente la primera medida que nosotros adoptaremos cuando lleguemos al gobierno va a ser precisamente esta la de darle una vuelta de tuerca al plan de vacunación para conseguir en primer lugar que los madrileños y las madrileñas puedan vacunarse a cinco minutos de su casa y para eso están los centros de salud de la Comunidad de Madrid lo que no puede ser es que en pleno siglo XXI en la región más rica de España un madrileño o una madrileña tenga que viajar 100 kilómetros para ponerse una vacuna cuando resulta que a cinco minutos de su casa tiene un centro de salud pues eso es lo que tendríamos que resolver y desde luego ganar en transparencia que se nos explique bien dónde están las vacunas que faltan que el gobierno haga acopio a tiempo de las jeringuillas que son necesarias para que no se desperdicien vacunas como ha sucedido en la Comunidad de Madrid hay un margen de mejora muy importante nosotros en la Asamblea de Madrid con Mónica García a la cabeza hemos presentado y aprobado por mayoría con el voto en contra del Partido Popular las líneas maestras de un plan de vacunación que va en la línea de lo que te estoy comentando y desde luego que si consiguiéramos formar gobierno a partir del próximo día 4 sería lo primero que haríamos bueno evidentemente yo creo que todas las administraciones tienen que hacer autocrítica y nosotros por poner un ejemplo cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid estaba aplicando los protocolos de la vergüenza en las residencias de mayores cuando resultaba que nuestros mayores de las residencias se les estaba condenando a morir solos en una situación absolutamente dramática dantesca y desde el punto de vista moral vas a permitir totalmente infame nosotros pedimos ayuda al gobierno de España y le dijimos desde Más Madrid por favor no nos dejéis solos con esta presidenta en un momento tan difícil y no me cuesta reconocer que el gobierno de España tardó tardó más de lo que debería haber tardado en intervenir en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid junto con esto seguramente se podría hacer un análisis como más detallado de cada una de las cuestiones de las decisiones que se han adoptado y ciertamente el gobierno de España también tiene algunas responsabilidades yo creo que esta estrategia que ha diseñado y que ha desarrollado Isabel de Azayuso de cavar trincheras entre administraciones como forma de eludir tus responsabilidades de gobierno es una irresponsabilidad inmensa que no debería repetirse nunca con independencia de quien gobierne en Madrid y con independencia de quien gobierne en España creo que la responsable de esa guerra sucia entre administraciones es Isabel de Azayuso no tengo ninguna duda pero si hacemos un análisis detallado de cuáles son las decisiones que ha adoptado cada uno de los gobiernos ciertamente también encontraremos seguramente algunos errores en el gobierno de España yo creo que eso hay que naturalizarlo y lo que tenemos que hacer es que la política tenga también un hueco para la autocrítica para la mejora y en definitiva para el diálogo entre administraciones eso es lo que nosotros defendemos desde Más Madrid bueno lo han dicho algunos incluso algunos del Partido Popular siempre si miramos echamos la vista atrás y vemos a los dirigentes del Partido Popular de la Comunidad de Madrid da la sensación como que siempre han tenido esa vocación de mandar más de tener más poder que el propio líder de su partido bueno ese es un problema del Partido Popular uno más que se suma pues a los múltiples escándalos que hemos visto en los últimos años sé que ahora están con esa mudanza acelerada de la calle Génova para intentar ocultar o resolver los problemas electorales que hemos percibido en Cataluña donde se han convertido en un partido prácticamente extraparlamentario bueno yo creo que es la relación compleja que siempre el Partido Popular ha tenido con la Comunidad de Madrid son 25 años en los que han sometido a nuestra región a los madrileños y las madrileñas a un dolor inmenso yo creo que hay mucha tarea por delante y creo que mucha gente en estos momentos desea y tiene confianza en que a partir del próximo día 4 haya una oportunidad para que podamos desarrollar un gobierno en otras coordenadas pero sobre todo una oportunidad para todas esas familias madrileñas que en estos momentos no ven la luz todavía a final del túnel que tienen un análisis pesimista de la realidad y están preocupados por lo que pueda venir en el futuro yo creo que tenemos que conseguir que la política dé un mensaje de esperanza a todas esas familias y sobre todo que Madrid también demuestre que ha aprendido la lección después de la pandemia y que después de este año en el que hemos tenido un gobierno anticientífico que ha ido en contra del sentido común y en contra de las recomendaciones que decía la ciencia que los madrileños y las madrileñas podamos mandar un mensaje el próximo día 4 que sea hemos aprendido la lección vamos a ser la primera región del mundo en la era post-covid que va a poner al frente del gobierno a una doctora o una médica de la sanidad pública creo que sería un mensaje maravilloso no solo para España sino un mensaje para el mundo entero que naciera desde Madrid bueno Ayuso yo no creo que sea una presidenta que haya defendido particularmente los intereses de los madrileños de hecho a nosotros a mí particularmente la asamblea de Madrid no ha dudado en llamarme o darme el apelativo de regionalista paleto lo ha hecho en esta campaña nosotros estamos muy orgullosos de ser madrileños y no lo ocultamos yo niego la mayor yo creo que Isabel Líaz Ayuso no defiende los intereses de Madrid y no defiende los intereses de los madrileños Ayuso es la representante del independentismo de los ricos la comunidad de Madrid que nada tiene que ver con los intereses de los madrileños es la representante pública de ese 1% que quiere emanciparse de la sociedad de ese 1% que no quiere que tengamos hospitales públicos de ese 1% que no quiere que haya dinero invertido en la educación pública ese 1% que quiere poner en marcha el pin parental ese 1% que tiene una visión de Madrid muchísimo más estrecha de los que somos verdaderamente madrileños si estamos en los barrios si estamos en los municipios de la Comunidad de Madrid sabemos que existe Madrid es una ciudad plural es una ciudad abierta es una ciudad en la que la inmensa mayoría de las personas son gente sencilla y son gente trabajadora y hay un contraste inmenso entre los intereses que representa la presidenta de la Comunidad de Madrid en estos momentos y lo que los barrios y los pueblos de la Comunidad de Madrid en estos momentos demandan por tanto yo no le concedo a Isabel Díaz Ayuso ese apelativo de madrileñista en absoluto de hecho si hay una fuerza política netamente madrileña en la Comunidad de Madrid es precisamente más Madrid y somos nosotros los que defendemos a Madrid y defendemos los intereses de los madrileños del asedio precisamente de Isabel Díaz Ayuso queremos hacer un Health Lab hay algunas experiencias en el mundo que precisamente van en este sentido y ahora te explico un poco en qué consiste la propuesta nosotros lo decimos con absoluta claridad porque además ha sido así hemos criticado con mucha dureza la iniciativa que tuvo Isabel Díaz Ayuso que en un momento muy difícil en el que los sanitarios nos decían por favor reforzar la atención primaria por favor reforzar las UCI de los hospitales para que no haya colapso por favor reforzar el rastreo que es la clave para evitar la propagación del virus Isabel Díaz Ayuso se ha dedicado a intentar montar una inmensa operación de marketing político para la gloria de su figura a nosotros eso nos parece una irresponsabilidad que además ha estado asociada a una serie de sobrecostes que son la marca de la casa de las operaciones urbanísticas del Partido Popular cada vez que hay ladrillo y cada vez que ese ladrillo va de la mano del Partido Popular siempre hay sobrecostes y siempre hay bueno esta forma de corrupción legalizada a mi no me cuesta decirlo porque es una corrupción legalizada por la cual los amiguetes del Partido Popular pues siempre salen beneficiados y por supuesto la factura la terminan pagando el conjunto de los madrileños y las madrileñas ¿qué queremos hacer nosotros frente a esto? ¿tirar a la basura la inversión? no evidentemente tenemos que ser pragmáticos nos habría gustado que la inversión se hubiera hecho de una manera más racional pero no ha sido posible porque la ha hecho Isabel Díaz Ayuso nosotros lo que haríamos sería precisamente aprovechar esa inversión aprovechar esa infraestructura complementarla con algunas cosas que faltan y poder desarrollar en el Zendal un centro dedicado a la investigación que yo creo que en este año además hemos aprendido en la Comunidad de Madrid y en España en general lo importante que es la investigación la poquita atención que desgraciadamente se le ha prestado en el pasado y lo importante que es para el presente y para el futuro tenemos que aprender también de los errores del pasado un centro que sirva para pacientes de mediana y de larga estancia y sobre todo un centro en el que también podamos prestar atención a todo el tema de pruebas diagnósticas que es uno de los asuntos pendientes en la red sanitaria de la Comunidad de Madrid en definitiva es aprovechar una inversión que se hizo sin pies ni cabeza en contra del criterio de la comunidad científica e intentar darle una vuelta de tuerca para que sea lo más útil posible para la Comunidad de Madrid en el futuro por ejemplo en materia de vivienda es un problema estructural que tenemos en la Comunidad de Madrid en la Comunidad de Madrid se producen del orden de 20 desahucios al día hay 200.000 viviendas vacías y sin embargo hay capas de la población que tienen una dificultad extraordinaria para acceder a una vivienda esta es la herencia también de 25 años de gobiernos del Partido Popular y esta es una de las cuestiones yo creo que tenemos que resolver con mayor urgencia ¿qué habría que hacer en este sentido? pues lo primero de todo es tener una ley de vivienda como tienen otras comunidades autónomas en la Comunidad de Madrid un problema estructural del que deriva muchísima insatisfacción y muchísimos problemas para muchísima gente en nuestra región resulta que no tiene una solución en estos momentos desde el punto de vista legislativo pues efectivamente hace falta una ley de vivienda una ley de vivienda en primer lugar pues para garantizar por ejemplo que en el caso de que un alcalde como sucedió con Ana Botella pretenda malvender viviendas públicas a fondos buitre pues eso no se puede hacer por ejemplo una ley de vivienda por ejemplo que regule los pisos turísticos que son un problema en la Comunidad de Madrid en estos momentos de manera clara una ley de vivienda que garantice que se moviliza la vivienda la vivienda vacía en definitiva una ley de vivienda yo creo que se haga que se haga cargo de la realidad del problema que tenemos en estos momentos que avance en la regulación del precio del alquiler como han hecho en otras ciudades europeas aunque esto es verdad que también tiene una dimensión estatal importante pero no cabe duda que si tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid comprometido con un derecho constitucional como es el derecho a la vivienda digna pues ciertamente será más fácil avanzar en esta cuestión eso sobre vivienda bueno yo creo que evidentemente hablamos de otro de los grandes problemas estructurales que tenemos en la Comunidad de Madrid el del desempleo y el de la calidad en el empleo que yo creo que son dos cosas que igualmente son importantes y a menudo prestamos atención a una y terminamos olvidando la otra yo creo que por ejemplo en el ámbito de la transición ecológica que es uno de los grandes retos del siglo XXI hay un margen inmenso para la innovación tecnológica hay un margen inmenso para incorporar a la vida de los madrileños y las madrileñas un montón de avances que son imprescindibles y también es una oportunidad inmensa para generar puestos de trabajo y es una oportunidad inmensa para movilizar un sector de la economía que yo creo que está en auge y un sector de la economía además que tiene que generar puestos de trabajo que sean de calidad nosotros pensamos por ejemplo que en el ámbito de la rehabilitación de viviendas uniendo además también con el tema de la vivienda que planteabas antes en el tema de la rehabilitación de viviendas para hacerlas más eficientes desde el punto de vista energético hay un espacio muy interesante para la generación de puestos de trabajo nosotros calculamos varios miles de puestos de trabajo de aquí a 2023 que podrían generarse gracias precisamente a este objetivo estratégico en la Comunidad de Madrid esto digamos por mencionar un sector en el que creo que hay un margen de mejora y un margen pues de digamos de refuerzo en la empleabilidad pero nosotros también tenemos propuestas por ejemplo para rescatar y para no dejar en el abandono al sector industrial en la Comunidad de Madrid que muchas veces cuando escuchamos a los dirigentes del Partido Popular da la sensación de que todos los madrileños y todas las madrileñas trabajan en el sector servicios y trabajan en empresas del ámbito financiero en los mismos barrios en los mismos distritos y ciertamente no Madrid también es una ciudad industrial hay varios municipios del sur de nuestra región y del este de nuestra región que han tenido una tradición industrial y que han sido punteros en la fabricación de un montón de dispositivos del ámbito aeronáutico del ámbito automovilístico nosotros queremos precisamente en ese marco de transición ecológica y de apostar por la economía verde creemos que Madrid puede ser un polo tractor precisamente de este tipo de este tipo de productos que vienen a solucionar la vida y sobre todo que vienen a hacer una apuesta de futuro en términos de sostenibilidad y me estoy refiriendo pues por supuesto a todo el sector automovilístico pero también a otros relacionados relacionados con este que tiene una implantación importante en el sur de Madrid si apostamos por el futuro de estos sectores indudablemente eso va en beneficio de la creación de puestos de trabajo y de la creación de puestos de trabajo de calidad y ese es un compromiso nuestro para el próximo día 5 es un debate jurídico interesante e importante que se dé nosotros no estamos de acuerdo con lo que dice el Partido Popular el Partido Popular dice que podemos restringir derechos fundamentales como es la movilidad directamente por la decisión de un gobierno autonómico de manera coyuntural nosotros pensamos que no porque si aceptamos eso sencillamente estamos deshaciendo el estado de derecho y las garantías ciudadanas y en esto yo creo que hay que ser muy firmes es importante las libertades públicas los derechos fundamentales se pueden restringir en situaciones excepcionales pero siguiendo los cauces que establece la constitución no pervirtiéndolos para mayor comodidad de los políticos por tanto no estamos de acuerdo con lo que dice el Partido Popular en este sentido si los expertos en estos momentos consideran que no es imprescindible el estado de alarma porque podemos tomar decisiones sin ese marco lo que tiene que hacer el gobierno de España es tomar la iniciativa y no limpiarse las manos el gobierno de España es quien tiene la responsabilidad de decirnos cuál es el marco jurídico que va a utilizar para que la comunidad de Madrid se puedan adoptar las medidas más adecuadas en relación a la situación epidemiológica que tenemos y son medidas que van a tener que ir cambiando de semana a semana porque la situación va cambiando pero insisto creo que esa es una responsabilidad del gobierno de España que no puede tirarle la pelota a las comunidades autónomas y evidentemente la posición que tiene el Partido Popular de plantear que nos podemos saltar la constitución que nos podemos saltar el estado de derecho y que las comunidades autónomas por su propia iniciativa pueden decidir restringir o no libertades públicas y derechos fundamentales no afortunadamente vivimos un estado de derecho y eso le corresponde al congreso de los diputados y nosotros defendemos que sea así ciertamente Ayuso ha hecho todo cuanto estaba en su mano para intentar evitar que los madrileños de los barrios sencillos y trabajadores vayan a votar y lo ha hecho porque es plenamente consciente que si en Orcasitas que si en Usera que si en Getafe que si en Villaverde que si en Parla que si en Móstoles que si en Vallecas los madrileños van a votar en la misma medida en que van a ir en Retiro o en el distrito de Salamanca Isabel Díaz Ayuso el día 4 no va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid lo sabe perfectamente por eso evidentemente ha hecho todo cuanto está en su mano para evitarlo ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a eso? pues yo creo que lo primero es adquirir conciencia saber que o hacemos un esfuerzo extraordinario o conseguimos convencer a todos esos madrileños de los barrios sencillos y trabajadores que tienen que ir a votar para que el próximo día 4 podamos mandar a Isabel Díaz Ayuso a su casa o les logramos convencer o desgraciadamente tendremos como consejera de educación a la líder de la ultraderecha de Madrid a Rocío Monasterio y es así de crudo así hay que decírselo a la gente porque eso es lo que va a pasar si no hacemos algo extraordinario a partir de ahí tenemos que adquirir conciencia y ponernos a trabajar cuanto antes nosotros en estas semanas estamos poniendo un esfuerzo especial en movilizar a los madrileños y a las madrileñas que viven en el cinturón sur y que viven en el cinturón este y con esa consigna de lograr que voten en la misma medida en que votan en los distritos privilegiados yo creo que lo vamos a conseguir honestamente creo que lo vamos a conseguir creo que la gente lo ha pasado muy mal este último año es plenamente consciente de que no podemos seguir por este camino que la comunidad de Madrid necesita cuanto antes un gobierno que esté a la altura de las circunstancias y creo que honestamente la gente el día 4 va a salir masivamente a votar para que Isabelía Zayuso no vuelva a ser presidenta de la comunidad de Madrid y en ese contexto nosotros creo que ofrecemos una propuesta liderada por una médica de la sanidad pública por Mónica García que yo creo que está despertando mucho interés por supuesto entre la izquierda pero también en muchos sectores que a lo mejor no tienen una inscripción ideológica muy clara muchos sectores que en estos momentos tienen dudas no olvidemos que el 20% de los electores lo dicen todas las encuestas en estos momentos no saben a quien van a votar tienen dudas nosotros estamos trabajando activamente para presentarles nuestras propuestas a esos sectores y que encuentren en Mónica García y en Más Madrid esa confianza y esa seguridad y ese optimismo de cara al futuro de hay luz al final del túnel que lo encuentren en nuestra propuesta y honestamente creo que lo vamos a conseguir pero igualmente igual que digo que vamos a conseguirlo creo que tenemos que concienciarnos de que nos quedan 13 o 14 días y que tenemos que trabajar muy duro porque el resultado va a estar ajustado va a depender de muy pocos de muy pocos votos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.